Tu, tu, tu novia, Macarena, Star, requete buena, se parece a Megan Fox Dice que me ama, me lo dice en la cama, mientras me baile este rock and roll Conoce a su madre, la tipa es un desmadre, se parece a Sharon Stone Siempre me sonríe, el chiste se ríe, y todavía muerte es reggaetón Por eso voy, 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 voy Derechito al infierno, voy, 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 voy Tú ya sé que me voy, 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 voy Derechito al infierno Voy, 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 voy Yo ya sé que me voy Las dos me vuelven loco y yo no me equivoco Las quiero las dos por igual Sé que yo no le doy pero me aviento el juego Yo quiero ese ganador, vacuna Por eso voy, 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 voy Derechito al infierno Voy, 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 voy Yo ya sé que me voy Voy, 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 voy Derechito al infierno Voy, 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 voy Yo ya sé que me voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy 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 Gracias.